El reto de los nuevos ayuntamientos, de las nuevas autoridades municipales, es el cambio o la continuidad. En Cancún no hay que abrigar muchas esperanzas, en Cancún habrá continuidad. Renberto tendrá continuidad y esta no es precisamente una buena noticia, pero esto parece que va a ser. Inclusive muchos de sus actuales colaboradores podrán repetir en la siguiente administración que encabezará Mara Lezama. Es más, se menciona que el actual tesorero, el tesorero de Renberto, que se llama Lamberto, podrá repetir en su cargo. Es una situación de continuidad, que ya se vio desde la campaña electoral, donde el Partido Verde hizo una abierta alianza con Morena, en el caso específico de Cancún. Y esto se va a traducir también en la continuidad de muchos aspectos de la actual administración municipal. Donde se ve con preocupación el asunto es en el tema de la seguridad pública. Vamos a abordar esto en la siguiente cápsula.